¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, ah, ah, uh, ah! El mono habla así El canguro y la foca van a hacer reír Van a imitar y a divertir Rum, 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 rum El motor del bus hace así El elefante y el zorro van a hacer reír Van a imitar y a divertir Cuá, 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 cuá La pata canta así El pingüino y el hurón van a hacer reír Van a imitar y a divertir Pip, 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 pip La bocina suena así La mona y el oso van a hacer reír Van a imitar y a divertir Rau, 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 rau El león también habla así El tío Mario también quiere hacer reír Va a imitar y a divertir U, a, rum, cuá, pip, pip, ro Todos suenan así Se detiene el autobús, hay que bajar Se prende la luz, se apaga la luz Tim, tum, tim, tum, ya se va Saludamos al autobús Oof Oof Ha! 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 No, 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 no.